Sí, gracias. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Agradecerles a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Comentar, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. Y bueno, mi nombre es Reina Celeste Asensio Ortega, Presidenta de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual. Hoy me acompaña mi compañero Pedro Daniel Abasolo, Secretario de la Comisión misma de Juventud y Diversidad Sexual. Gloria Davenport del Movimiento Feminista de Mujeres Diversas, una organización de aquí en la Ciudad de México. Y Brenda Reina, quien es activista de Nuevo León. Para continuar con la rueda de prensa, le pido a mi compañero Pedro Daniel si nos puede apoyar con algunos antecedentes que hemos tenido como avances. ¿Qué tal? Buenos días. El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades psiquiátricas. En México, casi dos millones 700 mil no son heterosexuales. Posibles datos de los prejuicios sobre la diversidad sexuales. Ciento de ellas personas no expresan su orientación sexual abiertamente. Los derechos humanos de personas lésbico-gays son de los menos respetados en el país. En el 2010, en México había 229 mil 473 hogares liderados por parejas del mismo sexo. Tres cuartas partes de dichas familias tenían hijos e hijas. Ese mismo año, el Congreso local del entonces Distrito Federal aprobaba el matrimonio igualitario. Para visualizar el tema, el Gobierno Federal en 2014 decretó el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. La Secretaría del Gobierno ha establecido en el 2019 el Día Nacional de la Lucha contra lesbofobia, homofobia, bifobia y transfobia. Bueno, para darle seguimiento vamos a presentarles también algunos avances en el ámbito normativo institucional. Por ejemplo, que en 2011 se reformó el artículo primero constitucional para prohibir todo tipo de discriminación basado en preferencia sexual. En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó limitar el matrimonio a las uniones heterosexuales por considerarlo discriminatorio, ya que dicha institución no es para la procreación. En consecuencia, las leyes estatales que limitan la unión matrimonial a hombre y mujer son inconstitucionales. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido protocolos de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. Asimismo, en 2016, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación publicó un glosario de diversidad sexual de género y características sexuales para uso de servidores y servidoras públicas, así como el público en general. Se suma también a lo anterior la campaña nacional contra la homofobia y por la inclusión que se ha difundido en redes sociales, radio y televisión. Para 2017, la Secretaría de Salud tiene un protocolo general de atención a personas LGBT, así como tres guías protocolizadas sobre mujeres lesbianas, bisexuales, hombres gays, mujeres bisexuales y personas trans, así como una guía de recomendaciones para brindar atención de salud a personas intersexuales. Actualmente también los consulados de México oficiarán los matrimonios entre personas mexicanas del mismo sexo en todo el mundo, anunció recientemente la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las parejas del mismo sexo podrán casarse también recientemente en San Luis Potosí e Hidalgo. Nos está hablando de que ya son 17 estados, más del 50% de la población de los estados en la República Mexicana. Ha sido una labor muy intensa en trabajar para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, el acceso de justicia y el combate a la violencia dirigida contra las personas LGBTI. Hay que generar leyes que sí representen a este grupo poblacional y que contribuyan a tener condiciones de igualdad y una vida digna. En la recién aprobada reforma educativa se logró la inclusión de la educación sexual en los planes y programas de estudio. Asimismo, quiero reconocer en este punto el trabajo tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República por este hecho que invita y exhorta a los 32 congresos locales para que legislen en favor del matrimonio igualitario, la identidad de género y los derechos humanos de esta población. Hay que sensibilizar aún a las y los servidores públicos de los tres niveles de gobierno. Tenemos que recuperar el debate para garantizar el derecho a la diversidad de las familias, el matrimonio y abatir todo tipo de discriminación. También hay que generar el reconocimiento de la identidad de género, tema prioritario en torno a las personas trans. Para finalizar con esta rueda de prensa, comentar una pequeña reflexión. Ella estudiaba en la preparatoria y tenía 17 años cuando comenzó a tener conflictos sentimentales. ¿Cómo era posible experimentar el amor hacia otra mujer? ¿Cómo explicarse a ella misma, a su familia y sobre todo a su corazón lo que sentía por su amiga? ¿Qué iban a decir sus compañeros, sus maestros, sus conocidos? ¿Es normal esa atracción tan fuerte inexplicable por alguien de su mismo género? ¿Es más fácil negar su sentimiento que afrontarlo aún con todo lo que conlleva? ¿Luchar por su amor es un pecado? ¿Tomar de la mano a la persona que es el amor de su vida en la calle es un error? ¿Por qué no puedo tener los mismos derechos que el resto de las personas? ¿Por qué me juzgan? ¿Por qué me discriminan? ¿Por qué me rechazan? ¿Por qué me llaman bruja y me quieren llevar a terapias para curarme si me siento sana y amada? Estas son algunas de las interrogantes que se hacen miles de personas de la población LGBTI. Por eso reitero siempre que, aún con todos los derechos logrados, aún nos queda una vida de lucha. Por todas aquellas personas que iniciaron y nos han impulsado a luchar por ser quienes somos, a luchar por el amor, a luchar por nuestra felicidad y que ya no están con nosotros porque fueron asesinados por demostrar su amor o ser quien era. Por aquellas personas que hoy se encuentran viendo y escuchando este mensaje sin atreverse a decir, también pertenezco a la población de la diversidad sexual. Por aquellas que viven una doble vida por temor al que dirán o a la violencia. Los invito a que seamos una sola voz, sin miedo para ser escuchados, porque es ahora y somos nosotras y nosotros quienes podemos lograr mejores condiciones de vida. Aunque nos llamen locas y locos, aunque nos quieran desaparecer, porque hoy estamos vivos y nos vamos a defender. Muchas gracias. Bueno, soy Gloria Virginia Davenport, del Movimiento Feminista de Mujeres Diversas, de las constituyentes CDMX feministas y formo parte del Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México. Y solamente quisiera destacar un nuevo paradigma que estamos viviendo en lo que tiene que ver con la diversidad sexual y en la cuarta transformación. Hemos visto que ahora el enfoque de la diversidad sexual por primera vez en la historia ya no es un eje masculino. Estamos viendo cómo ahorita ya la diversidad sexual está viéndose desde los rostros de mujeres lesbianas, bisexuales y trans, lo cual es algo revolucionario en sí. Tenemos aquí a la compañera Celeste, una mujer que ella, bajo su propia responsabilidad, está sacando adelante toda la representatividad del LGBTTTI. También nuestra querida compañera Wendy Briceño, presidenta de la Comisión de... es igualdad, ¿verdad? Igualdad de género. También forma parte de la diversidad sexual. Y tenemos una grandiosa aliada en la diputada Citlali, la senadora Perón Citlali. Entonces yo creo que en este momento histórico en el cual vemos que la diversidad sexual ya se ve desde una perspectiva femenina que no se había visto antes, nos va a dejar más puertas y caminos a explorar. Para comentar algo, ya cerrar mi participación, si en un momento dado la constitución de la Ciudad de México es la única en todo el mundo que reconoce tres poblaciones trans, traveses, transgénero y transexuales, esto fue gracias al movimiento feminista, gracias concretamente a la colectiva, a las constituyentes CDMX feministas de las que estoy orgullosa de participar. Entonces compañeras y compañeros, estamos viendo una redefinición de lo que es la diversidad sexual, repito, a la mano del feminismo interseccional y yo creo sinceramente que estamos en un paradigma histórico que nos va a dar mucho todavía que comprender, que explorar y que vivir. Muchas gracias.